Así como el maestro Forlán Gracia, coordinador de las horas del señor director, y el licenciado Rodrigo Arteaga, secretario particular, dará un mensaje el maestro Emilio Orzoya. En este momento estamos enlazándonos a la conferencia de prensa que ofrece Emilio Orzoya, el director general de Petróleos Mexicanos, está en pantalla, vamos a escucharlo. Está tratando de corregir las fallas que tiene el micrófono, vamos a escucharlo ahora sí. Una disculpa por el retraso, ustedes comprenderán que… Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Petróleos Mexicanos se encuentra profundamente consternado por la tragedia sucedida el día de ayer. En lo personal me siento muy conmocionado. Antes que nada quisiera expresar mi más sentido pésame por los fallecidos y mi solidaridad con sus familiares. Como han podido enterarse, desde el primer momento nos ocupamos en atender a los compañeros, a las trabajadoras y a los trabajadores que resultaron heridos. Del rescate de quienes quedaron atrapados y de la recuperación de los compañeros que perdieron la vida. Las labores de rescate han continuado sin interrupción y continuarán. Quiero recalcar que las dos prioridades para la Dirección General de Pemex y mis colegas es atender a las familias que han perdido a sus seres queridos y apoyar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que están lesionados. Segundo, quiero recalcar que Pemex hoy opera sin disrupción alguna. Pemex hoy produce 2.57 millones de barriles al día y cumple con sus obligaciones financieras y con sus obligaciones ante la sociedad mexicana. Hace unas horas volví a recorrer el área afectada, pudiendo constatar la magnitud de los daños del edificio B2 de nuestro centro administrativo. Este edificio cuenta con 24 mil 700 metros cuadrados de construcción y ahí laboran cerca de mil 700 personas. La zona de afectación abarca cuatro niveles y asciende a mil 300 metros cuadrados, en la cual laboraban entre 200 y 250 personas. Hasta el momento tenemos confirmados 32 fallecidos, 12 hombres y 20 mujeres, de los cuales 20 han sido ya identificados, se han atendido a 121 personas en hospitales y todavía permanecen hospitalizadas 52. En todo el centro administrativo, como ustedes saben, laboran aproximadamente 10 mil personas diariamente. Pemex no se encuentra solo. Al suscitarse el incidente, acudieron en forma inmediata los vecinos de la zona y con valentía los trabajadores y los vecinos atendieron a nuestros heridos. Los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y acudieron enseguida personal de protección civil, tanto federal como del Distrito Federal, así como elementos del Ejército, la Marina, la PGR, así como la Cruz Roja, que ha tenido presencia desde que sucedió el accidente. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió con la secretaria de Salud, Mercedes Juana, y el titular del IMSS, José Antonio González Anaya, a enterarse del estado de la salud de los lesionados e instruyó a la secretaria a encargarse personalmente de supervisar la atención médica que reciban los lesionados. Asimismo, el presidente acudió al centro administrativo Pemex con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, estuvo aquí el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Marina Armada de México, el almirante Vidal Soberón, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el subsecretario Manuel Mondragón y Calp, y el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente Luna. En nombre de la comunidad de Pemex, quiero agradecer profundamente a todos los funcionarios del gobierno federal y local que han apoyado este esfuerzo de recuperación y atención a las víctimas. Estamos muy conmovidos por estas muestras de solidaridad y agradecemos el interés en que la comunidad de Pemex esté atendida. Reitero que la instrucción del presidente es darle prioridad a las víctimas y a sus familiares. Y no vamos a escatimar ningún recurso ni esfuerzo en cerciorarse de que haya personas posiblemente atrapadas todavía. Como lo comentó el secretario de Gobernación, se utilizarán todos los recursos para conocer las causas raíz del siniestro. Los peritajes de la investigación continuarán y estimamos que las conclusiones se den a conocer conforme se vayan produciendo los resultados. Quiero enfatizar la complejidad de estos peritajes en la cual están involucrados desde ya, peritos y especialistas de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la UNAM, así como expertos internacionales. Cabe resaltar que la administración de Pemex dio aviso inmediato de este lamentable evento a las autoridades competentes y ellas reaccionaron. A lo largo de esta jornada hemos obtenido de los hospitales un respaldo solidario, humano y profesional. Los hospitales de Pemex han brindado atención a los lesionados de manera continua y eficiente. Los equipos de respuesta inmediata, junto con los organismos de seguridad, han trabajado en forma coordinada y eficiente. Deseo subrayar que Pemex se encuentra operando normalmente en términos de abasto y de producción de sus materias primas, derivados y combustibles. Por ello, el abasto de gasolinas está plenamente garantizado. Nuestro llamado es a conservar la calma dentro de lo trágico que resulta un evento como el que hemos sufrido el día de ayer. Señoras y señores, de esta tragedia, Pemex y sus trabajadores van a salir fortalecidos. Hoy los trabajadores de Pemex están más unidos que nunca. Honramos la memoria de nuestros compañeros que fallecieron y estamos solidarios y atentos con los lesionados y las lesionadas. Pemex dará la mejor cara de México. Su solidaridad y profesionalismo en estos momentos serán ampliamente agradecidos. Muchas gracias por estos minutos. Nosotros estaremos informando por la tarde los acontecimientos que vayan sucediendo y queremos recalcar que Pemex sigue trabajando y operando de una forma continua y nuestra prioridad es la atención de las víctimas y de los lesionados. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Son las palabras de Emilio Lozoya, el director general de Petróleos Mexicanos, que confirma ya 32 personas desaparecidas. También nos ha dicho que siguen 52 personas hospitalizadas. Vamos a escuchar la sesión de preguntas y respuestas también. Vamos a escucharlo. ¿Dónde está la lista? Ayer en el recorrido del presidente Fernando Martínez, esto fue yo directamente cuando le explicaban que una de las autoridades va a ser que la Pemexa, que no puede decir de los factores que le van a dar esta teoría y se autorizan que están pendientes. Al parecer le están preguntando al director general de Petróleos Mexicanos si hay algún tipo de teoría que podía ir en el sentido del terrorismo, de una explosión causada por alguien. La fatalidad como la de ayer, de tal magnitud, no se puede explicar en un par de horas. Estamos trabajando con los mejores equipos de México y del extranjero para determinar cuáles fueron las causas raíces. No vamos a especular ni vamos a adelantarnos. Queremos actuar con absoluta responsabilidad en este sentido. Muchas gracias. Alejandra López, quería saber qué tipo de inmueble que ocasionó la explosión y los primeros informes periciales, qué es lo que arrojan de posibles causas del incidente y si ustedes están descartando o confirmando la posibilidad de un atentado. Buenos días, como señaló el director general, el análisis de este evento es un análisis complejo y no lo queremos anticipar la víspera, por respeto inclusive a quienes perdieron la vida en ello. En esa parte era una zona de oficinas administrativas. Pero que no nos vean por aquí, por el caso. Eso es parte de los peritajes que se están realizando. Bueno, como quedamos, muchas gracias. Pero también para complementar la respuesta, ahora la prioridad de la dirección general y del equipo directivo es la recuperación de los cuerpos, atender a los lesionados y el análisis estructural del edificio vendrá en las siguientes horas y días. Los mantendremos informados. Una de las prioridades que yo he mencionado de esta administración es la transparencia, la ética corporativa. Esta transparencia también aplica para la información que se vaya generando. Por ahora es todo lo que tenemos y agradecemos mucho su comprensión. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, terminado de esta forma, la conferencia de prensa del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Y pues bueno, finalmente nos confirma varias cosas, 32 personas que pierden la vida, que era un lugar en donde trabajaban 10 mil personas, que los vecinos de la zona inmediatamente se solidarizaron, que los trabajadores también empezaron a prestar toda la ayuda que se podía, se activaron los protocolos de emergencia, haciendo que acudieran todas las autoridades de protección civil del país, que todavía permanecen 52 hospitalizados. Por supuesto, reitero, hay que ser muy cuidadosos, no se pueden aventurar ninguna clase de tesis, hay que esperar el resultado de los peritajes, pero también hay que recordar que en el pasado en Petróleos Mexicanos se han presentado una gran cantidad de accidentes que tienen que ver con la falta de mantenimiento, con la irresponsabilidad, con la negligencia y a veces con la corrupción. La pregunta también al día de hoy, ¿qué dirá el señor Romero de Shams? ¿Estará por ahí el secretario general del sindicato? ¿Va a decir que esto es una nimiedad, que se murieron nomás 32 personas? ¿Qué es lo que va a decir? Cuando también tiene mucha responsabilidad en esto, sobre todo en algunos asuntos que tienen que ver con el mantenimiento.